¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Darmarinov comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos de vuelta, joder, por fin, qué ganas tenía, coño, a la caza de las bestias. Ahora os explicaremos qué ha pasado todas las veces que hemos ido a grabar, que ya venéis ya. Sí, sí, no, ahora os irá con tanto apoyo mientras yo me voy organizando esto. Sí, pues mira, a ver, bueno, muy buenas a todos. Para empezar, que no quiero ser mal educado. Fuimos a grabar, a ver, hemos tardado en grabar este capítulo porque, a ver, también estábamos liados los dos, cada uno por nuestra parte, con el tema de las maldades, la familia y todo eso, ¿no? Eso para empezar. Pero cuando sí que hemos tenido tiempo para grabar, nos hemos puesto a ello y, a ver, el primer día, ¿qué pasó? El primer día, el vecino de arriba mío se puso a taladrar, ¿no, Dark? Sí, 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 se puso, o sea, empezó de repente de obras. Sí, sí, se puso a taladrar, pero a taladrar a Tutibleni y hacía un ruido, una escandalera de infarto. ¿Por qué te has quitado las dos de hojas? Eh, no sé, me gusta, ya, pero voy más conjuntado, no sé. Joder, pues voy a ir con las de hojas, ya ves tú. Voy a la moda. A mí no me gusta ir a la moda, así que voy con las de hojas. Más días, más días que hemos intentado grabar. Otra vez que intentamos grabar hace poco y no coincidían las versiones. Ah, sí. No coincidían, porque yo lo había actualizado para jugar a los juegos del hambre, ¿qué pasa? Que Dark me tenía que pasar su punto Minecraft, pero, por arte de magia, internet iba de puta pena y no se nos pasaba. O sea, no me lo podía pasar por Skype porque iba muy lento, no me lo podía pasar por Mediefight que también iba muy lento y nada, tuvimos que dejarlo también. Y otro día más, que no me acuerdo que también qué pasó. Sí, que tampoco íbamos a grabar, o sea, llevamos seguramente desde, bueno, seguramente no, llevamos desde el año pasado sin grabar. Así parece mucho, pero son... No, pero creo que el último vídeo, el último de Caza de las Bestias, es de hace diez días o dos semanas o catorce días o algo así. Y de esos catorce días, echarle cuenta es que diez o así o tal, ha sido por compromisos familiares, que no hemos podido y todo eso por las fiestas. Pero los cuatro que sí que hemos podido nos han surgido de todo. De todo, o sea, de todo. Venga, va, dale. A ver, vamos a ver. Hoy toca ir a por el boss de la nieve, que ahí lo tenéis, ¿vale? Lo estuve buscando y lo marqué, está a unos 800 metros. Bueno, hemos hecho una espada más de diamante, le hemos encantado. Yo tengo la vieja, la de Lutin 3 y Sharpens 4. Y he hecho pociones, ¿vale? He hecho pociones, pociones de fuerza, de curación, de regeneración. Otra de fuerza. ¿De los bosses que nos quedan? Está fuera. De los bosses que nos quedan, creo que es este y luego el del cielo, los más difíciles. Exacto, nos quedan los más difíciles, que es ese que tiene una vida inmensa, o sea, es durísimo. Este va a ser complicado matarlo. Oye, tú para allá. Y vamos contando. Ese es durísimo, por eso he puesto pociones. Y el de arriba, que ese va a ser complicado, porque solo se puede morir por explosiones. Y no sé yo cómo lo vamos a hacer. Pues habrá que buscar creepers y a fabricar TNT. Sí, será lo que haremos. Tenemos unas, creo que tenemos 10 o así. ¿De TNT? Sí, de las, esto que encontramos, de las dungeon. Así es verdad. Pero bueno, habrá que hacer más, habrá que hacer más. Sí, habrá que hacer más. A ver, yo tengo aquí pociones. Me las voy a, espera, aquí me las voy a, coño, vale. Me las voy a organizar, porque como tira la que no tenga que tirar en ese momento. Y pero, ¿tienes pociones solo para ti o para mí también? No, son desplace, las tengo donde estamos juntos. Ah, vale, vale, entiendo, sí. A ver, voy a, nada más que estemos ahí, tiramos la de fuerza, ¿vale? Porque dura 6 minutos. Vale, la de fuerza, pero tendremos que tener alguien también, alguna de protección. ¿Dónde estás, tío? Protección no, tengo regeneración. Ah, vale, te voy a ir a lo lejos. Ah, regeneración, vale, también, sí. Bueno, pues no vamos a entretener más, coño, que si no se nos hace esto larguísimo. Cuando estemos ahí cerca, empezamos, volvemos otra vez. Vale, ya estamos aquí. Aquí lo tenéis, la bolita esta de nieve. Una vaca. Bueno, por cierto, que conste que estamos yendo con las espadas de diamante, pero... Espera. Yo creo, yo creo que si... Espera, espera, ven, 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 que tire la poción de fuerza. Ah, vale, han tirado la baja. Ah, somos duros. ¡Somos duros! Yo creo que si nos lo vemos difícil, cogeremos las balas, ¿no? Sí, claro, a ver, vamos a ver ahora cómo va a ir este, cómo se nos va a flipar. Vamos a poner, sí, nos va a dar una de hostias que vais a ver, vamos. Yo tengo 16 niveles, no sé cuántos tienes tú, pero yo... Peta, yo tengo 19. ¿Peta o qué? ¿Peta o qué? Sí, ¿no? Peta. Peta, ¿no? Peta. Me voy a preparar para correr. Peta, ¿peta o qué? Esto peta, ¿no? Coño, pero que salga, ¿no? ¿Que salga eso o qué? Oh, oh, me la he jugado, le he dado una hostia. Hostia, 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 hostia. ¡Eh! ¡Juan, aléjate, aléjate! No, 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 no. Vale, ya le sale la vida. Yo quiero ver cómo peta esto, tío. Ni yo. Coño. ¿Qué pasa? Tiene que salir, joder. ¿Tengo que llamar tu puerta o qué? Mira, te rompo la kelly. ¡Oh! ¡Míralo! Hostia, tío, qué asco de bicho. Pero, ¿qué le pasa a ti esto? No se mueve. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado, ¿qué ha hecho? Cuidado, 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 que tira la pulas. Eh, no se mueve, ¿está retrasado o qué le pasa? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hemos pillado un retarder! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡Vale, qué susto me has dado, tío! Estabas haciendo todo eso, tío. Está buggeado. ¡Eh! Tira cosas, tira cosas. ¿Está buggeado? Pues vamos a aprovechar. Sí, pero a ver, ¿cómo lo hacemos, joder? ¿Cómo lo hacemos? Mirad, está buggeado, tenemos que aprovechar con los arcos, eh. Tío, ese papo se folla a las vacas, tío. Míralas, las tiene todas ahí, en pompa. A ver. Me la juego, tío. Me la juego. Me la juego. Porque yo soy un valiente. ¿Cómo sale luego? Y tú no me vas a matar. Hostia, hostia, te he dado. Vale, ahora sí que mira por mí. Ah, corre. Toma, toma. Eh, ¿qué pasa? Que te meto. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira, que te meto. Vamos. ¿Qué te meto? Eh, que hostia me ha dado, me ha quitado el corazón. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostia, ves, ves, ves! ¡Que me he metado, que una cosa! Tira, 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 para atrás, para atrás, para atrás. ¡Aaah! Tira, re-regeneración, tío. Va, mitad de vida, mitad de vida. No, no, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Mitad de vida, me mata! ¡Regeneración! ¡Tío, no, no! ¡No, no! ¡Dale algo! ¡Dale algo, me mata! Te he dado curación, te he dado curación, te he dado curación. No, no, me voy, me voy, me voy. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Voy, me voy, me voy! O sea, o sea, espate, espate. ¡Oh, su puta madre! ¡Voy, me voy, me voy a olvidar! Uff, voy a ir regenerándome, pero ojoteos. ¡Resister, resister, resister! ¡Ah, déjame! ¡A por él, a por él! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tinchamos, tinchamos, tinchamos! ¡No sabes dónde ir, eh! ¡No sabes dónde ir, eh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Va, va, que le queda poco, le queda poco, le queda poco! ¡Cuatro, conéceme, cinco! ¡Sé, se, se! ¡Oh! ¡Toma! ¡Eeeeh! Bueno, tú tienes ese el centro, eh, no te quejes. ¡Eh, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, no, que es broma! ¿Qué pasa? ¿Que ahora nos matamos? ¡Eh, no, 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 cabrón, que tengo 58 niveles! ¡Eh, no, no! ¡Eh, 58 niveles, tío, que cabrón! ¡No me voy a matar! ¡Oh, lol, tío! ¡Nos le hemos matado la primera, tío! ¡Hostia, con pociones y todo! ¡Ide, ide! ¿Has visto lo que dan estas vacas de carne, lol? No, es porque tenemos, eh... ¡Ah, vale, sí, el looting de las padas! Tengo el centro, ¿te paso el centro, no, para que lo vean? No, sí, claro, hombre, pásalo, pásalo. ¿Cómo que no? No. No creí que te pasó la espada. No, no quiero que lo vean, míralo. ¡Qué chulo! ¿Qué hace? Tira nieve, ¿no? Tira las bolas esas del tío este. ¿Qué estás tirando? ¡Hostia, perdón! ¡No te pongas delante, coño, que estaba... ¡No, no, 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 no! ¡Un corazón! ¡Un corazón, un corazón, un corazón! ¡Cabrón! ¡No, perdón, perdón, hombre! ¡Alejate de mí! Vamos a pedir perdón por los golpes. ¡Hostia! Te juro que no creía que lo íbamos a matar, ¿eh? Yo tampoco, tío. Pensaba que nos mataba a él. Madre mía, tenemos a fuerza a un... Sí, somos fuertes, tío. Fuertes, tío. Ahora nos hemos convertido en hulks. En mini-hulks. Deja de gastar el bastón. Sí, le queda mucho. Bueno, pues nada. ¿Cuál tenete? Es de noche. Mira, tenete, ¿verdad? ¿Solo ha dado uno, tío? Vaya mierda, el looting. ¡Joder! Bueno, vamos a ir ya para casa y vamos a ver. Vamos a empezar a prepararnos para el último boss. Vamos a... ¿Hacemos un viaje a Narnia o qué? Venga, vamos a hacer un viaje a Narnia. Es que, a ver, os explicamos. Hay un par de bosses. Bueno, uno sobre todo, pero un par. Hay gente que me está preguntando por qué ahora realmente solo nos queda un boss, ¿no? Realmente de los mods que hemos puesto solo queda uno realmente. Que es el del aire. Lo que pasa es que hay gente que me ha dicho de... Si vamos tan bien... ¡Hostia! ¿Quién me ha metido? No, no, yo no he sido, eh. He sido el arquero. No, no, no. Voy a matarlo. ¿Detrás? ¡Hostia! ¡Hostia, me ha dado mal! ¿Sabes qué? ¿Qué hay detrás? Ah, mira. Mira, se ha soltado cuatro... Cinco... No, cinco. Cinco, chaval, de esto, de pólvora. Bien, pues hay que buscar más creepers. ¿Qué nombres tienes tú? Hay gente... ¿Qué número? Tres. Yo también tres, bueno, qué raro. No sé, pues antes no estaría inspirado el looting. Bueno, hay gente que me ha dicho que si vamos también a matar al Wither, a matar también al dragón, a matar a todos esos. ¿Y qué haces, tío, pegándole al primo de Slender? ¡Oh, qué cabrón! Ven aquí. ¡Hijo, puta! Vale, déjale, déjale. ¡Que no, que no! ¡Que me ha... Vale, no te lo por culo. Mira, un creeper. Mira, un creeper. Hostia, dos creepers. ¡Toma! La araña. Bueno, pues entonces, no sé, dejaré que Dark decida... Pasa, tío, ya. No están todos los monstruos por aquí. Vámonos a casa ya. Que Dark decida si vamos a también... O bueno, que lo decidan ellos, ¿no? Que lo decidan ellos mismos, si quieren. Pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en esto y luego ya veremos los de Minecraft. Vamos a centrarnos antes. ¡Eh, eh, eh, tío! Que me están hinchando de ostras todo el mundo aquí. Tío. Bueno, vamos a dejarlo que si no así nos acaba. Vamos a irnos ya tranquilos a casita y cuando estemos ahí, volvemos. A ver, ya estamos aquí. Hemos echado una cabezadita para que salga de día. Vamos a dejar el cetro este donde los demás, donde estaban, aquí. Ya tenemos tres. El que tira fuego, el que nos teletransporta y el de hielo. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a Narnia. ¿Cómo lo ves? Vamos a Narnia, a ver si encontramos el este, ¿cómo se llama? A ver si encontramos los dos bosses, porque hay el del gusano, que os dije, y hay otro que ahora mismo, me acabo de comentar fue yo que no lo sabía, que hay el minotauro, un boss. Sí, bueno, que ese no es seguro, eso es lo que me han dicho. Ajá, entiendo. Vamos a pillar un pico para, coño, por si echamos algo. No, tío, para arreglar la espada de diamante necesito 30 de diamante, ¿estamos locos? No, no, loco. Mira, ahora deja la espada de diamante, que tenemos cuatro espadas de hierro, pilla dos, que tienen looting, así que nos pueden soltar algo interesante. ¿Deja las de diamante? Sí, sí, déjala, la de diamante. Pero tiene looting uno, tío. Ya, pero bueno, es de hierro, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por si se pierde? Claro, por si se rompe, más que nada, que no queremos gastarla para esto. Ah, venga, va, vamos. Vamos a ir dejando esta tontería. También habrá que ir al infierno, ¿no? Al nether, sí, deberíamos ir al nether, pero en verdad ya no hace falta tanto. No, pero para cuando... O sea, ¿para cuando esto? ¿Cuando vayamos a por el Wither? Sí, pero el Wither, o sea... Es que es complicado. Pero bueno, venga, vamos a Narnia ya. ¡Ah! Es que el Wither es bastante difícil y más para hacerlo en una serie así de estas. Vale, pues nada, entonces el Wither lo dejamos estar. Ya veremos. Bueno, depende de lo que digan, pero también... Tened en cuenta de que... Joder, el de... El dragón del Dien vale. Vale, pero ¿qué? Aquí. Es más, tío, ¿me has quitado toda la piedra? Ahora te paso, hombre. Toma. Bim, 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 quiero piedra. Ah, vale. Toma, ahí ahógate en piedra. Ahógate en piedra ahí, venga, te entierro. Eh... A ver... Bueno, que decían, que decían ellos. Bueno, sí, que decían. A ver, el dragón puede llegar a... ¿Dónde estás, tío? Yo no te veo. Tío, detrás. Date la vuelta. No, no te veo. ¿Cómo que no la ves? Es invisible, chaval. ¿Cómo me voy a decir invisible? Estás al lado. Que no, tío, que yo no te veo. Date la vuelta. Que no te veo. ¡Ole, vale, tío, ¿qué pasa? ¿Me ves? No. ¿Cómo que no la ves? Que no, tío, que me ha dado una hostia el hombre invisible. Estoy detrás tuya lo mismo. Sí, vale, pues yo no te veo, que guay. Joder, pues ya me verás. Venga, tira para el árbol grande ese. ¿Qué árbol? Joder, ¿ahora no ves el árbol? Sí, el árbol se va. Y apareceré, yo qué sé. Porque quiero enseñaros, ¿vale? Que dentro de ese árbol, o sea, es que está preparado. Tiene sus escaleras para que puedas subir arriba y hacer de tu propia casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos al castillo a ver si está el rey? Hostia, es verdad, a ver si ha vuelto a aparecer. Vamos a él, va. Que la gente nos dijo que reaparecían. Venga, venga, vamos a ver si está. Pues nos van a dar de hostias. Por el rey. Por el rey. ¿Tienes pasiones? Tengo solo la de fuerza, pues mira, no basta. No basta, no basta. A ese ya me acuerdo lo que había que hacerle. Había que hincharle a hostias hasta reventarle los escudos esos que volaban alrededor de él. Yo sigo sin saber cuándo hay que atacarle y cuándo no hay que hacerlo. Que no, no, hay que atacarle siempre. Lo que pasa es que hay que bajarle los escudos primero. A ver, ¿por dónde entramos? Hicimos un hueco. Yo sigo sin verte, no sé. Joder, espera. Voy a salir o volver a entrar. Armando, lo de que hay. Vale, ya estoy. A ver, pues probablemente. A ver, ahora sí que te veo, ¿ves? A ver, a ver, a ver, ¿qué? Estamos por aquí. Cuidado que hay zombies, hay zombies. Los escucho. Yo espero que todavía esté ahí. Espero que haya reaparecido, que es diferente. Me acuerdo, mami, aquí los libros voladores estos. Me cago un tiempo. Los libros, sí. Ahora no hay nada. Ah, mira, sí. En verdad, tío, tenemos la espada de... Joder, con el bloque este, ¿no? Tienes el Smart Moving, pues. Ah, es verdad, tío. Da igual. A ver. Podríamos haber venido con la espada de diamante, tío. Sabiendo que íbamos a por... Es que no sabíamos que íbamos a hacer esto. Ha sido una improvisación... Improvisada. Sí, te juro que sabía que ibas a decir eso. Venga. A ver, a ver. ¡Un libro! Coño, puto libro. ¡Que no quiero leer! ¡Que no quiero leer! ¡Otro libro! Es que tira hojas, tío. Bueno, tú pegas, yo te miro, ¿vale? Sí, sí, no. ¡Qué guay, eh! ¡Otro libro! ¡Tío, putos libros! ¡Pasa, tío, ya con los libros, tío! ¡Venga, la mierda, los libros! ¡No quiero leer! ¡Ah! Tío, es que te tira, eh... ¿Qué te tira? ¡Eh, que está aquí! No, hay nadie. ¡Joder! No reaparece, entonces. ¿Ves? Eso te pasa. ¡Ope, ope, ope! ¡Se me olvidó! ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Eh, que cómo que dejas a matar? No, me ha matado, eh. No, me ha matado. No, ya, ya. Me he caído por las escaleras de piedra, tío. Es que has caído por el agujero del... De estos, sí. Venga, vamos, salimos de aquí. Pues nada, entonces vamos a ver si encontramos o bien otro... ¡Joder, con el libro de los huevos! O bien otro castillo... O bien el de tierra, ¿no? Tú el de tierra lo encontraste de una vez. Yo lo encontré de una vez, pero cuando estaba viendo en sí el mapa. Así que no tengo ni idea de dónde puede estar. O sea, lo tendré que... Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos de... ¿Qué sé? A ver si lo encontramos en plan de... Por sorpresa. ¿Por aquí? ¿Dónde era, tío? Aquí. Ah, por aquí, señor amigo. Vale. Vamos a ir... Eh, cabrón. Tienes manía de pegarme, eh. Mala gente. Sí, sí. Sal, sal, sube. Es que te doy una hostia. Un baúl. Sí, aquí hay yo. Deja ya la coña de pegarme, hostia. A ver, vamos... ¿Al árbol? Sí, vamos al árbol. Que por ahí no hemos ido por esa zona, en verdad, eh. Hemos ido solo por esta. Venga, vamos a ver si conocemos una rabine de esas. Una rabine, una rabine. No, en verdad yo creo que si vamos para allá no creo que encontremos rabine. Encontraremos... Tío, cago en la puta. Es para que vayas más rápido, coño. Para que vayas más rápido. Mira. No, no. Sí, ¿no? Tú me das dos, tías. Me alcanzarás. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en el árbol S para que veáis que hay escaleras y todo. Vamos, que está hecho para ir de tu propia casa. Tú eres buena gente. Tú no me puedes pegar. No tienes la malicia que yo tengo yo. Yo me puedo permitir el lujo de pegarte. Sí, bueno. Va, va contra tu conciencia. Espérate que coma porque me has dejado a medio de vida. Sí, vamos. Casi te mato un toque. ¿Soy Goku ahora o qué? Hombre, con esas pintas, no sé. No sé. No creo. A ver, ¿qué quieres? ¿Ven el árbol? Rompe el árbol. Hay cigarras por aquí, tío. ¿Cigarros? Sí, sí, cigarros para fumar. Es que te quejas de que te pego. Te pones en medio que los estoy picando. Mira, 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 mira. ¿Lol? ¿Lol? ¿Hay cofre? ¿Qué? ¿Habrá cofre arriba? No sé, la verdad. ¡Eh, tío! ¿Es que me he caído, tío? ¿Qué quieres? ¿El que te has caído? Mira. ¡Me he caído, tío! Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Tío! ¿Qué me estás tirando, coño? ¡Cafrón! Venga, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escalen! ¡Escalen! Venga, para arriba, hostia. ¡Oh! Que te caigo, tío. Me giro para pegarte y me caigo, tío. ¡Ah, te jodes! Por mala gente. ¡Ah, no me vas a dar! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Por qué no? ¡Tío! ¡Ah, que te tiro! Si estoy guardando las tuyas, ¿qué haces pegando? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah! Vale, he subido. ¡Hala! A ver. No hay nada. Vamos a subir arriba del todo. No se puede, no hay nada. Sí que se puede, hombre, que sí. ¡Hostia, una ardilla! ¿Una ardilla? ¿Dónde? Mira, aquí. ¡Oh! ¡No lo mates, cabrón! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he agarrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, voy a subir arriba del todo. Y de paso tengo visión del mapa, tío. ¡Coño, el lobo! ¿Qué haces aquí tú? A ver, a ver. Aquí. ¡Coño! Hay que buscar al bos gusano, tío. Al bos gusano. ¡Mira un ciervo! Lo mato. A ver. Por ahí. No hay nada. No hay nada. Eh, un día cazaremos pitufos, tío. Los gnomos esos, es cierto. Sí. Ciervo, dame tu carne. A ver, ¿cómo coño ahora abajo, tío? Dame tu carne, hijoputa. Vale. Va, que me pierdes, tío. Sí, no, a ver, baja ya, baja ya. Baja ya, dices. Si he bajado, yo estoy en el lago ya, abajo del todo. Ah, vale, vale. Yo te espero, voy bajando, coño. Estaba arriba viendo el mapa. No hay nada interesante, la verdad. A ver. Sí, es que te lo he dicho. A tú ni caso. A ver. Que se calle. ¡Ay! Rapidez. Bueno, bueno, has aprendido comandos y todo. Madre mía. Sí, chaval, me hago inteligente a veces. Me hago inteligente, mira. Mira, 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 mira. Eh, eh, me está pegando, me está pegando. Ven, 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 que hemos encontrado aquí. Eh, que sí que me está pegando. ¿Dónde estás? Un lobo, tío, me está dando de hostias. Ven, coño, ven, ven. Que hemos encontrado aquí para minerales. Mira, aquí podemos encontrar diamantes fácilmente. Minerales. ¿Dónde estás? Dentro. ¿Dentro de dónde? Coño, al lado tuya. Vale, sí, vale. ¡Hostia! ¿Aquí cuánto? ¿Esto es re-stone? Eh. A ver. Mira, baúles y todo. Mira, 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 mira. ¿Cuántos minerales vamos a encontrar aquí? Mira, 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 mira. Qué bonito la cosa. ¡Eh, qué bonito! Pon una... Eso. Espera, un spawn de zombies. ¿Qué búl es mío? Vale, hay un cubo, dos cubos. Nada, cogelo tú. Un cubo. Sí, claro. La mierda, ¿no? Para mí. Top a ti. ¡Eh, un disco! Guay. Esto. ¡Eh! ¡No le hay que trasvenenosas! Dices que matan. Hostia, ¿qué va? ¿Qué va? Esta no es venenosa. No sé qué coño era, ¿eh? Una mini arañita. A ver, aquí hay muchos spawns. ¡Eh, eh! Me están pegando todo el mundo, ¿eh? Me estoy cabreando. Bueno, oye. ¡Merquero! ¡Merquero! Pues pega tú también. ¡Hostia, hostia! ¿Qué me ha dado este? ¿Qué te ha dado? Me ha dado cosas. ¿Ha dado cosas? Mira, aquí hay un disco más. Oye, tío. ¿Me los quitas todos, o qué? Uy, no dices que eso no vale. ¡Mira, aquí hay oro! Sí, no. A ver, tenemos que pillar, sobre todo. ¡Gol! Mira, mira, mira. Pilla hierro, tío. Ya que tenemos. Mira, mira. Aquí hay oro, hierro. Eh, tío. Las añadas de los huevos. El oro no hace falta, pero pilla el hierro y la redstone para tenerla. ¡Eh! 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 ¡Mira este gnomo! ¡Mira este gnomo! ¡Dale! ¡Corre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Son los siete enanitos! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Eh! ¡Son los siete enanitos! ¡Son los siete enanitos! ¡Tienen botas, tienen botas, tío! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Que me están hinchando, tío! ¡Los estufos, tío! ¡Pero lo...! ¡Oye! ¡Que sueltan pepitas de oro! ¡Venga, toma! ¡Mira, mira cómo escuchan! ¡Son los enanitos, tío! ¡Son los enanitos! ¿Habéis estos sonidos que hacen? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Parecen monos, tío! ¡Este es gruñón! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Estamos aquí demasiadas cosas. ¡Dale! Demasiadas cosas. ¡Nos van a matar! ¡Que no, que no, que no! ¡Venga, eh! ¡Eso es, tío! ¡Puedo algo, tío! ¡Me he dicho yo! ¡Eh! ¡Me ha soltado botas de hierro, tío! ¡Y sí! ¡Que ha soltado botas de hierro casi todo el rato! ¡Mira, que hay por el cofre! ¡Mira, creeper! ¡Aquí hay! ¡Oh, creeper! ¡Mierda! ¡A tomar por el culo de cofre! Que no, que no, que se han caído las cosas. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¡Que te calles ya! ¡Eh! ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Puntos enanos, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Pero ¿dónde salen? ¡Eh! ¿Pero qué pasa, qué pasa, tío? ¿Qué han perdido el langanillo o algo? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Eh, creeper, creeper, creeper! ¡Dios, dios, 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 que muero! ¡Oh, ya saqué ahí enanos y pitufos y de todo, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! En serio, en serio, en serio. No te vayas al centro, Dark. No te vayas al centro. Que... ¡Madre Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ese enano! ¡Se me ha roto la espada, tío! ¿Tienes otra? Sí, ya, ya lo sé. ¡No, no tengo otra, tío! ¡Hostia, tío! ¡He cogido solo una, tío! ¡Muchos enanos, eh! ¡Muchos enanos! ¡Joder, que si hay muchos enanos! ¡Me cago en todo! Tengo otra, pero me puedo hacer una así en un plis. ¡Hátela, es verdad que tienes hierro! ¡Mira cuántos pitufos y enanos hay ahí, chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Un spawn ahí de zombies! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Mira una bota de hierro! ¡Os atacan los cuentos, tío! Bueno, eh... Sí, pero las botas de hierro están hechas... ¡Oye, un pitufo, un pitufo, un pitufo! ¿Dónde estás, tío? Yo ya te he perdido. Vale, ya te veo. Bueno, eso es un perro más que un pitufo. ¡Un pitufo! ¡Ahora pita, de hierro, eh! A ver, vamos a ir pitando... Vamos a ir pillando esto, tío. A ver, yo necesito... Urgentemente... A ver, ahora mismo a ver en qué nivel estamos, joder. ¿F... F3? Estamos en... En... En nivel 30. Joder, macho, pues hay un huevo de cosas. Para ser nivel 30. Pero eso es porque es especial, esto. Sí, claro, porque estamos en... Es que en verdad, mira para arriba, tío. Lápiz lazuli. Dame... Hierro. Que tenías, ¿no? Un par. Sí, sí. Dámelo. Dámelo cerca mía. Ahí lo tienes. A ver, es que mira para arriba, tío. O sea, los ores te caen como si fueran... Mira. Coño, ¿qué me está dando, tío? Anda, mira. Joder. ¡Joder! Pero, pero, ¿esto es que tienen un arco encartado o qué? A ver cómo empujan. Vale, ya tengo dos espadas. ¿Qué hacemos, tío? A ver, vamos a ir picando un poquitín de esto. Mira, ¿te has visto la fila de... Espera, que hay de todo. Mira las columnas. Mira hacia arriba. Hay de todo menos diamante, tío. Es que me cago en la puta. Podría haber una columna de esas diamante, eh. Podría. Madre mía que sí hay. No, es que hay. Hay lapizla... Eh. Eso, eso sí. Eso es lapizlazuli, tío. Eso no es lapizlazuli. Qué hostia me ha dado, tío. Un arquero... Eh, tío. Me están echando. Espera, espera, espera. Que quiero ver si esto es lapizlazuli o no. Tengo igual, sí, tío. Voy a poner antochadas por todas partes, tío. Ya que tú no las pones. Ponlas. Mira, toma 64. Pon. Tengo 24, tranquilo. Pasa nada. A ver, espérate que quiero ver si eso es lapizlazuli. Es que no... Tío, que no vemos nada, tío. Eh, 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 eh. Dark, 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 dark. ¿Es el diamante? No sé. Aquí hay muchas cosas. ¿Dónde ves el diamante, tío? No sé. No sé, no sé. Coño, coño. Eh, tío, tío. Espera, espera, espera. Voy a iluminar el spawn. Ilumina todo, tío. Ilumina todo. Voy a poner aquí iluminación. Mira ese bichos. Venga, venga. Dios. Aquí en medio de todos. Me están hinchando a hostias. Y a mí, a mí, a mí. Pero no pasa nada. Eh, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa, putas arañas? A ver, a ver, a ver. ¿Sabes por qué nos sueltan las botas, esta, pollo? Casi toda vez. Por el looting. Hostia, me están hinchando literalmente a hostias. Madre de Dios. A ver, mira otro spawn, tío. Es que voy a empezar a romperlos. Porque si no... Sí, romperlos, romperlos. Porque me están hinchando, pero por todas partes. A ver, ¿dónde estaba el otro aquí? Hostia, tu puta madre. Hostia, otro enano. Es que están por todas partes, tío. O sea... Los enanos se ríen, eh. Hacen... Los perros estos, tío, madre mía. Tío, 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 tío. Me matan, me matan. ¿Dónde estás, dónde estás? Me matan, me matan. No sé dónde estás. Un corazón. Hazte pe, hazte pe, hazte pe. No, 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 no. Puedo resistir. Eso es. Eso es, eso es. Voy bien, voy bien, voy bien. Resisto, resisto. Uf. Dos corazones, dos y medio. Sí, sí, por ahora sí. Me están subiendo los corazones. Dios, tío. Me están tocando los cojones ya, eh. Aquí hay de todo, tío. De todo. No sé cuantos spas nos hemos encontrado, pero... ¿Veis cómo mola Narnia? Oh, otro esqueleto. ¿Veis cómo mola Narnia? Sí, Narnia mola mucho. Mira, mola. Hay de todo por todas partes. Sí, hay muchos sores. Tres menos diamantes. ¡Oh! Diamante. Con las arañitas. ¿Has llegado de diamante? Sí. ¿Ves cómo lo había visto? No, no, ese no lo había visto. El que había visto tú. Seguro que sí. ¿Cuánto hay? Joder, macho. O sea, hay de todo y diamantes solo hay tres. Bueno. Eh, tío, me estaba sacando el quicio. La risita de los enanos, eh. La de... Voy y no cojo el diamante. Se me cae el suelo. Joder. Ja, ja, ja. Eh, ¿dónde ha salido esa araña, tío? No puedo coger el diamante, coño. Ahora. ¡Ah! Te veo, te veo. Tres de diamante. A ver, mira por arriba, tío. Que hay diamante, joder. ¿Dónde? Pues, arriba. No lo veo. A ver. Por eso digo que lo busques. Ah, que lo busques. Eh... ¿Tienes bloques de piedra? Tengo, o sea, no. Nada, es que iba a subir arriba el todo. Espérate. Ah, me construyo yo aquí. Toma, tengo esto. No, de acuerdo, de acuerdo. Está, construyo yo. Hostia, 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 hostia. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Voy a tapar esto, tío, que no entre. Tío, puto perro. Vale, a ver. Eh, no sé yo si vamos ya bien de tiempo o mal de tiempo, la verdad, porque no he... No tengo ni idea. Hostia, 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 el escarabajo este. ¡Hostia, que me quema! ¡Que me quema! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, 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 Dios. ¡Hijo de puta, que me ha tirado fuego! ¡Que me persigue, que me persigue! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, míralo. Ah, vale, lo veo, lo veo. Cuidado que quema, eh. Ah, pero yo soy muy fuerte y lo mato. Yo soy fuerte y lo mato. Y lo mato, chaval. Vale. Me parece que vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente capítulo vamos a seguir investigando. Vale, va. Pues bueno, nos vemos en el siguiente. Vale, nos vemos en el siguiente capítulo. Vale, a toda por culo. A la puta mierda. Vale, adiós.